Siempre hay una radio encendida. Siempre alguien, en su compañía, merece ese delicado equilibrio que es la comunicación. Sintonizar su historia y su presente a través de un recorrido por distintos programas de nuestra provincia es descubrir no sólo a quién lo hace y a quién la escucha, sino también quiénes somos. Días de Radio. La voz en el aire de los pueblos y ciudades. La voz en el aire de los pueblos. La voz en el aire. Otra vez en la ciudad de San Luis. El sol recién empieza a levantar y yo voy en busca de otra historia de radio. O mejor dicho, de una radio con historia. Dimensión es la única AM privada que desde hace 25 años tiene la capital puntana. Me esperan Sergio y Karina, que desde hace pocos meses conducen el programa Bien de Mañana. Hoy es el día perfecto, nos quitamos el vuelo. Vamos. Bueno, buenos días, San Luis, a partir de este momento y hasta la hora de la tarde, como todos los días, compartimos a través de Dimensión AM 940, el programa 94.7, toda la actualidad de la música, los móviles, la información, el humor, las columbres, las columbres, como cada día, nuevamente, que haciendo compañía través de la radio,limensión. Y eso que es Viene el día de mañana ¡Muy buenos días! Cariño en Requeus ¡Hola Sergio! ¿Cómo va? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo lo que yo? ¿Cómo va a hacer? ¿Hoy hasta un paráritas? Día es miércoles, chico Día es miércoles, mitad de semana El día es el mochito de la semana Mucho también, es el día de la semana Que vamos, tío ¡Muy bien, chico! ¡Que pase rápido, que pase rápido! Es la primera vez que trabajo en Dimensión y ANAM y el equipo de laburo de acá es toda gente de ánimos La radio de por sí tiene ya su sello, digamos y en esta nueva etapa estamos laburando justamente para hacerle un buen lavado de cara a la radio en todo sentido mucha gente trabajando, muchos móviles productores que por ahí tal vez en otras radios no se da que tenés productores acá sí, yo tengo el productor tengo el operador están todos como atentos a eso nada más muchas otras radios vos vas, laburás, haces tu laburo y chau, listo te vas que me ha tocado laburar hasta operarme solita en otras radios pero acá no, es como que mucha gente tirando todos para el mismo lado aquí estamos nuevamente para hacerle todo a la compañía como les decía y por supuesto, saber cómo estamos en San Luis esta mañana estaba, había una bruma para hacia Londres una cosa increíble a la madrugada a la madrugada no se veía absolutamente nada por las luces no se veía nada y el programa es básicamente información actualidad es decir, que el que esté en el auto en la casa que el que esté en cualquier lado nos pueda escuchar porque tenemos de todo es decir, hasta somos tan cardúas que a veces hasta humor hacemos personajes imitaciones este todo esto mezclado con la música y la actualidad por ejemplo hoy que están ustedes acá estábamos con un columnista que siempre tenemos uno por día y nos llama un móvil por un accidente de tránsito por ejemplo y es todo es todo eso es decir, la mañana es todo digamos, y hay que moverse y hay que estar y muy atento a todo y sobre todo muy informado mi tarea acá en la radio un poco es realizar la parte periodística chequear un poco la información periodística que se va generando en la mañana tras lo que se generó en el primer programa de 7 a 9 de la mañana vamos viendo qué es lo que quedó a nivel periodístico político social y de ahí bueno delimitar un poco lo que son las líneas periodísticas más en el orden político lo policial también en ese marco buscar cuál es la actualidad de lo que quedó de la mañana temprano y el programa de la mañana es un programa dinámico activo con muchas notas imaginate que nosotros las notas que se generan acá durante las 7 de la mañana a la una son las que utilizamos para el panorama de noticias y aproximadamente son entre 15 y 20 notas diarias son las que se generan de las 7 de la mañana a la una de la tarde en este programa se están generando fácil 15 notas 16 por mañana o sea que es un programa muy dinámico con dos móviles en la calle más un móvil en lo que es la parte del interior de la provincia o sea un programa muy dinámico con mucha actividad y aparte que es lo que se busca darle un poco la razón a doña Rosa contarle a doña Juana que se cortó la calle en tal lugar de que el agua se va a cortar de que las cañerías están rotas un poco también eso lo que se busca entonces también se genera todo ese tipo de noticias por eso la dinámico el programa como todos los días siempre allí al lado de la noticia hola patito buen día hola pero muy buen día bueno a que no se levanta usted como a que no se levanta usted 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 muchísima es un momento de cambios para Radio Dimensión sobre todo porque volvió al centro de la ciudad y porque enfrenta el desafío de volver a ubicarse como líder en el diablo el objetivo es tener a gente digamos con buenas noticias principalmente con humor con un poco de alegría si bien es un programa tipo magazine que se hace la mañana pero con el condimento de la información cubierta por por mobileros que están permanentemente en la calle cubriendo la información y bueno buscando algún tipo de información puntual en este caso sea política social y algún tipo de evento especial que puede haber sido accidentes o robos por ahí en alguna zona de la ciudad de San Luis no es un desafío prácticamente porque Sergio estuvo ligado mucho tiempo con nuestro medio al principio que este medio nació del año 86 y Sergio una voz tradicional con un programa que estuvo en nuestro medio hace mucho tiempo llamado y denominado Contra Luz donde el medio en ese momento era un medio líder por la falta de FM en ese momento y Karina por una voz fresca FM queríamos condimentar y complementar esas dos voces 14 grados 9 la temperatura actual lo me da 91% la presión 924 decimales 3 viento del sur sudoeste a 9 kilómetros 44 27 300 para que puedan llamar 44 26 220 el otro teléfono fijo celu 266 434 76 78 de alguna manera lo hemos elegido a ellos por dos contextos que ellos son diferentes Sergio Zavala tiene el estilo de AM y Karina Manriquez del estilo de FM entonces la radio ha apostado a que vayamos evolucionando ese estilo viejo de AM no para transformarla a pleno en una FM sino que tengan los dos conceptos que se vayan compatibilizando pero a la noche a la noche me cae como una una broma una gotita loca se pone así siempre a la noche pasan cosas raras a la noche pasan cosas raras pero es lo que soy siempre en el día no se ve pero a la noche pasan cosas raras a usted le pasan cosas raras a usted le pasan cosas raras a usted le pasan cosas raras por ahí por la oscuridad por la oscuridad que viene el desvarío de Guillermo tal cual apoyo la emoción me llamaron para un casting y orgulloso hoy me presenté y acá estoy Sergio Retiola no nos conocíamos de antes y estamos en esa etapa de conocernos estamos desde enero enero, febrero, marzo apenas pero estamos todavía en esa etapa y está bueno está bueno porque nunca sabes con lo que te va a salir el otro y eso de no saber a mi me gusta y siempre estuve pendiente del tema de volver sobre todo esta casa que me dio todo trabajo Barreón y Huildo Mendoza corresponsal siendo la casa de dimensión para Córdoba Rodríguez Champaqui y también todas AM es decir este en la primera emisión de máxima por ejemplo que es la FM de dimensión salí yo en la inauguración oficial de la frecuencia que estaba al lado de la AM y este proyecto nuevo de estar a la mañana yo tenía una gran duda porque yo había hecho de todo en todos los espacios en en varios este en varias grillas de la radio noche, tarde sábado a la mañana pero nunca había hecho lunes, viernes a la mañana con Karina que no nos conocíamos este nos conocemos profesionalmente ahora yo la había escuchado ella me había escuchado pero no nos conocíamos entonces la la idea y el gran desafío era formar un un dúo dos voces que estuvieron en la mañana y bueno ya es desde enero que estamos juntos y yo con unos años más Karina tiene sus años también de en esto muy profesional excelente profesional y bueno para mí o sea como volver acá primero un poquito como mimeadito porque tuve un intervalo de no hacer radio pero siempre ligado a la publicidad a los medios no en programas pero siempre ligado a los medios pero volver así ha sido fantástico un grupo una radio fantástico muchos que conozco de mi época pasada que en la dimensión que siguen otros nuevos pero hacer la mañana es vivir torre un poco en tu labio es la dinámica permanente nos metemos con efemérides cositas interesantes que pasaron un día como hoy bajos el año pasado se publica la primera parte del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha El loco de Miguel de Cervantes Avedra en 1949 nace William Martin Joel ¿sabe quién es? ¿saben quién es? ¿saben quién es? ¿quién es? Billy Joel Billy Joel ero ¿saben quién es? Esmeralda ¿sabe quién es? ¿is? ¿saben quién es? Sí No 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 ¡Gracias!